¡Mini Vizak! ¡Llega el Fury Jump a toda velocidad! ¡El todoterreno que nada le detendrá! ¡Ni las paredes! ¡Aprieta el botón y un Miniflip Radiocontrol saltará del interior! ¡Tú eliges el modo de conducción! ¡Haz trucos a toda velocidad con el Miniflip! ¡Saltos, loopings, extremos o el poderoso Fury Jump! ¡Que nada te detenga con el Fury Jump 2 en 1! ¡De Vizak!